He escuchado a algunos corredores que no son profesionales, no daba más, no daba más, ya me moría, pero el último esfuerzo, hacer la última energía que quedaba y ponerlo en juego. ¿Cómo es eso? ¿Cómo te pasa en todas las carreras? Yo creo que sí, que es muy difícil que llegue a la meta y esté relativamente entero, por así decirlo. Ya me ha pasado de ganar un transmontaña años atrás, después de que dijimos, no va más, y faltaba un cuarto de carrera. Y de repente florecen energías o el mismo amor propio. ¿De dónde la saco? ¿En qué pensás? Del interior y del corazón de cada uno. La cabeza, para mí, cuando el cuerpo ya no va, es la que manda. Entonces uno empieza a pensar todo lo que ha dejado de lado para llegar a esa fecha, ese día bien preparado. Y no, ¿cómo no me voy a forzar 20 minutos más si no queda nada? Y uno empieza a pensar... Una eternidad, 20 minutos. Es una eternidad, porque encima se va una intensidad altísima. Y ya lo voy apoyando a mi compañero, mi compañero me apoya a mí, y vamos, 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 pum, y se acabó la carrera. Y terminamos fundidos, no hay más nada. ¿En qué pensás en ese momento? En todos, en la familia, la gente que nos acompaña. Todo, como te decía recién, lo que dejamos de lado para prepararnos. Hay un montón de fiestas y reuniones que no vamos porque vamos a la cama a las 10 y media de la noche. No hay asado, no hay... Previamente no hay asados. Nosotros tratamos siempre de tener al margen todo el tema de ese descanso, nutrición, entrenamiento, que para mí son los tres pilares fundamentales. Y lógicamente después de algo así, sí, los amigos otra vez aparecen físicamente porque siempre están alentándonos. Darío, ¿qué es la bicicleta para vos? Y la bicicleta, no sé cómo te puedo explicar, pero serían como mis muletas. Tus muletas. Sí, en ellas me apoyo, cada día. Son parte de mi vida. Esté donde esté, siempre tengo una bici. En casa, en el auto, me vaya de vacaciones, viaje con amigos, la bicicleta siempre está. ¿Una compañía? Es una compañía, es terapia. Es terapia, a ver, contame cómo que es. Es fortalecerse también a uno mismo porque por ahí tengo entrenamientos de 5 horas. Y me dicen, ¿y qué música escuchás cuando vas en la bici? La que me va dando el aire en las orejas, le digo. Ah, mirá. No llevo música. Me gusta ir percibiendo todo lo que está alrededor cuando voy en la bici. Si viene bien, he pasado días muy duros arriba de la bici, mucho frío o mucho calor, mucho cansancio. Al punto de que alguna vez hice dedo para que me llevaran a casa de vuelta, porque por ahí me quedaba o sin batería o sin señal en el teléfono. Claro. Y es algo tan duro que yo me voy a dormir pensando que al otro día tengo otra vez entrenamiento y eso me incentiva. ¿Y alguna vez te enojaste con la bicicleta? Sí, ya me ha pasado. He pensado también alguna vez en dejarlo, pero bueno. Con la bicicleta física, digo. ¿Alguna vez les pegó una patada a la bicicleta? Ah, no, la bici no. De hecho, es como una relación muy de amor. Yo siempre le doy un besito antes de largar y le hablo. Bueno, siempre... Ya que no nos escucha nadie acá en tafé, ¿qué le decís? No, le digo que se porte bien, que yo no le voy a fallar. Le doy un besito en el manubre y ya estamos siempre a un minuto de la largada. Entonces ya está, ya estamos ahí. Hay un romance. Hay un romance, sí, hay ciertos romances. Escuchame, ¿qué ha pasado que la bicicleta se ha transformado en algo importante en el mundo? Viste que ahora en todos los lugares del mundo ya se están ganando un lugar en las calles, se ganan un lugar en las casas, en la vida familiar. ¿Qué ha hecho la bicicleta para ganarse ese lugar? Bueno, yo que viajé mucho, estuve mucho por Europa, en Europa se ven muchas más bicicletas cada vez. Se ven familias enteras por ahí paseando un fin de semana en bicicletas. Para mí está fantástico porque estás ganando salud. Salud. Estás dejando de usar un vehículo más que es estresante cuando estás lleno de autos en la calle, la contaminación. Y por supuesto, para mi deporte es fantástico. Aquí el mountain bike es relativamente nuevo, es de la década del 90. Y bueno, estamos recibiendo mucha influencia tanto de Norteamérica como de Europa y al punto de que ya tenemos competencias casi de ese nivel. Y lógicamente las bicicletas y demás, bueno, estamos usando la misma gama, por así decirlo. Por lo que bueno, ahí se ve mucho la globalización, cómo está influenciando. Y a mí me parece fantástico. Es más, me gustaría de hecho que en Tucumán se usaran más bicicletas, menos vehículos a motor y que el motor sea uno mismo. Y que se respete más al ciclista también. Yo todos los días estoy en la ruta y la verdad que es muy complicado el hecho de que un camión te pase cerca, un colectivo, un auto. Pero eso es porque no está la infraestructura. No tenemos la infraestructura, no tenemos la cultura. Yo creo que hay que empezar a concientizar y educar también a toda la gente que está en la calle. Al mismo peatón también. Correcto. Es una cuestión de todos. Y vos decías recién que era salud también. Sí, por supuesto. Es totalmente saludable, es un ejercicio cardiovascular. Que beneficia un montón a jóvenes y adultos. Así que sería fantástico de que lógicamente se siga reproduciendo todo esto y siga creciendo. ¿Qué le dirías a un chico que empieza ahora respecto de la bicicleta y respecto de esta experiencia? Respecto del esfuerzo, del entrenamiento. No sé si como profesional, pero sí. O sea, digo, hablame vos como profesional, por supuesto. Pero digo, no sé si para que llegue a ser un campeón, pero sí a cómo desenvolverse en la vida con eso, ¿no? El tema de la bicicleta por ahí, a ver, todos queremos ahora resultados. Y hay que tener en cuenta que uno cuando entra a un deporte que es tan sacrificado, porque es sacrificado la verdad para conseguir buenos resultados, eso lleva un tiempo, es un proceso. Pero yo creo que la constancia en algún momento tiene sus frutos. A la larga, sí o sí, uno consigue lo que está buscando. ¿Por qué llegaste a donde llegaste? Yo creo que por eso. Tuve mucha conducta desde chiquito. Desde los 10 años que competía, a los 15 yo ya sabía que quería ir a España a competir, pero no tenía los medios. Recién se me dio la oportunidad a los 19. De repente estaba compitiendo con chicos en los que yo los leía en la revista y estábamos al lado, en una alargada. Alguna vez le gané también. Entonces, yo creo que ha sido una consecuencia de años ininterrumpidos, de mucha conducta, dedicación. Y la verdad es que ahora yo ya no lo tomo como un sacrificio porque para mí es un estilo de vida. Un estilo de vida. Un estilo de vida que voy, como he dicho recién, con la bicicleta a todos lados. Y mi calendario, en lo que respecta al año, estoy todo el tiempo trazando, de acuerdo a las fechas de carreras, lo demás. Claro. ¿Te acordás de la primera bicicleta? Sí. ¿Cuál fue? Era la... Tenía una bicicleta Fiorenza de aluminio, con 21 velocidades que me habían regalado. ¿21 velocidades? ¿En aquella época era un gran bici? Sí, sí, era un misil. ¿Y cómo llegaste a esa bicicleta? Y bueno, los Reyes Magos me lo habían regalado cuando tenía 10 años. ¿Sabes que vos creés en los Reyes Magos? Imagínate si no voy a creer que gracias a los Reyes estoy aquí. Porque de hecho, bueno, mi papá competía en motocross y yo quería una moto. Pero los Reyes, bueno, se ve que han llegado a la bici. Sí, me han acercado una bici a la casa. Y hoy por hoy conozco casi todo el mundo gracias a esos Reyes Magos. Muchas gracias, Darío. Gracias a vos. Bueno, hay que creer en los Reyes Magos para triunfar. Mirá vos, ¿no? Lo que es la historia, ¿no? Y la base de todo esto, porque me parece que no hay otra técnica más que otro secreto en realidad, que el sacrificio y que perseverar, ¿no? La continuidad. Constancia, dijo. Constancia, ahí está esa palabra, ¿no? Esa es la palabra, constancia. Me gustó la parte del romance con la bici, ¿no? Esa relación que tiene. Se ve que él disfruta ese romance y lo vive. Lo vive cada vez que se sube a la bici. Y me gustó también cómo rescató, y me parece importante señalarlo, el tema de la salud, ¿no? O sea, de cómo la bicicleta de alguna manera nos transmite un mensaje de salud, de estar sano. Y también me da ganas de rescatar, en los momentos más difíciles, es importante la cabeza. Cuando el cuerpo ya no te da más recurrir a la cabeza como el último recurso para encontrar las fuerzas del cuerpo. ¿Y qué son las bicicletas para él? Sus muletas. Sus muletas, sí, 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 sí. Y esto de que se vuelve, ¿no? Un estilo de vida, porque al principio puede ser sacrificado, puede costar, hay que poner mucha voluntad, pero después él no se imagina yendo a ningún lado sin su bici, ¿no? Tal cual. Y quizá, bueno, estamos hablando con un profesional como es Gasco, pero para quienes han empezado hace poco, porque esta es una disciplina que se ha extendido mucho y que hay mucha gente, acá en Tucumán hemos visto muchísimos bikers. Hay gente de la producción que dice que corre el transmontáneo el próximo año, vamos a ver. Pero bueno, hay gente que ha llegado a cambiar sus hábitos de vida por esto, ¿no? Y que lo han hecho justamente por esa relación que me imagino que, bueno, él lo describe ahí casi simbiótica con la bicicleta y que genera esta disciplina, ¿no? ¿Te dieron ganas de andar en bici? A mí me encanta, no lo hice nunca. No, así, a ese nivel, no. Mucho menos. Vamos a ver. Bueno, nos quedaron las enseñanzas de Darío Gasco, un ganador, una persona esforzada, que nos dejó enseñanzas, enseñanzas para pararnos en la vida.